La Autoproductions presenta Una mejor perspectiva, acorde al tercer milenio, de géneros que superan el saturado mundo del ordinario. Lo demás es nada, ante la virtuosidad de mentes maestras como la del gran Andreas Bollenweider. Les invito a hacer una pausa para apreciar este segmento completo. Andreas Bollenweider en su máxima expresión. La Autoproductions 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 ¡Gracias! 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 Dimensión 3 La música del tercer milenio ¡Gracias! 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 Gracias por acompañarme en este especial de Dimensión 3 La música del tercer milenio